Tu vida te marcó, tus sueños se envenenan en este tiempo Traído del ayer, herido, atado en el aliento Somos voces sin voz, pozos de esperanza Manantial de cristal, de una sombra en la ciudad Y salgamos ya de aquí Quiero perder la calma hoy, tu ser futuro La luz del futuro estallará Deja que la corriente del sol tenga su amanecer No sé, en este tiempo ¡Hey! ¡Hey! ¡En este tiempo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Revolución! La calle te cuidó, convulsa en su atadura En un estante, robado a contraluz Mal techo, colgado del silencio Gritos de mañana hoy Pensamientos de cartón Sueños que romperán una historia sin un final Salgamos ya de aquí No quiero perder la calma hoy, tu ser futuro La luz del futuro estallará Deja que la corriente del sol tenga su amanecer No sé, no sé, en este tiempo ¡Hey! ¡Hey! ¡En este tiempo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Revolución! No quiero perder la calma hoy, tu ser control La luz del futuro estallará Deja que la corriente del sol tenga su amanecer Lo sé, en este tiempo ¡Hey! ¡Hey! ¡En este tiempo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Revolución! ¡Hey! 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 ¡Revolución!